¡Hola! ¿Qué tal están hermosos? ¿Cómo andan? ¡Está haciendo un calor de mierda! Espérense un momento... ¡Primi! ¡Hola! ¿Qué tal están? ¿Hacia dónde hay que ir? Bueno, está vacío. Vinimos al parque de diversiones. Está una gotica vacía porque es lunes. Pero es así incluso mejor. ¡Buenis! Igual a lo mejor este es un estilo cortito porque quiero montarme en todas las atracciones. Pero quería ver si podía prender un rato. ¡Uy, espera! ¡Foto! ¡Dévenme una foto ahí! ¡Listo! ¡Muchas gracias! A ver... ¡Pues perdón, wey! ¡Perdón por tener que comer! ¡Esperen! ¡Listo! ¡Listo!